...como decimos nosotros siempre en esta sala de médicos, 18 grados es la temperatura actual, muchísima humedad, 95% la presión por el piso, en 1001.8 en hectopascales, casi sin viento, pero del sector este a 5 kilómetros en la hora y pronóstico de lluvia para lo que resta del día, chaparrones, mejoramientos temporarios, sigue la lluvia mañana por la mañana y mañana por la tarde y el lunes por la mañana. Bueno, este es en cuanto al tiempo lo que tenemos para informarle en este sábado, estamos en sala de médicos y estamos con nuestro conductor, que es el doctor Aníbal Granjiat, con un programa muy especial y con el pedido de muchísima gente, porque bueno, un lujo, como decimos siempre todos los entrevistados que ha tenido programa a programa, el doctor Aníbal Granjiat, pero además de su especialidad, bueno, y de su experiencia, es director del Instituto Argentino de Osonoterapia, es un luchador de la aplicación del ozono en toda la medicina y él con su especialidad de siempre, por eso había la necesidad de hacer este programa especial, porque son tantas las consultas para el doctor, que hoy el tema es el ozono en la medicina. ¿Le parece? ¿Sabe algo de esto, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, Quique. ¿Cómo está usted? Vamos a hablar de nuestro tema hoy, Quique. Sí, es mucha la gente que quería. Bueno, pero cuando el doctor nos habla de todo lo que hace allí en el instituto, y bueno, queríamos ir comunicándolo, hoy aprovechamos en este sábado para hacerlo, sábado de lluvia, sábado de tormenta, duelen los huesos, las rodillas, duele todo. Sí, ya lo creo. Así que, traje un poquito de ozono, doctor. Esta mañana cuando salí de casa, salí temprano, a los ocho menos veinte, estaba fresco, Quique. Sí, claro que sí. La noche estuvo fresco. La noche estaba fresco, estuvo fresco. Y ahora hace un calor tremendo, Quique. Yo vine con campera, me tuve que quitar la campera. Sí, sí, sí. El tiempo está loco, decía la abuela, pero si fuera el tiempo nada más, ¿no? Qué bueno sería. Bueno, vamos a hablar del tema nuestro, porque si no... Claro que sí. Y acá sí, no hay, no importa con las dolencias que el doctor trata allí en el instituto, acá no hay edad, acá no es cuestión de ser mayor, o ni mucho menos, ¿no? Le voy a contar una anécdota, Quique, que suena un poco rara, pero es real. Hace unos cinco o seis años, yo estaba de vacaciones en la playa, y nosotros somos cinco hermanos, y mi hermana menor tiene dos hijos varones ya grandes. Y me cuenta que el hijo menor tenía tales y tales problemas cuando venía viajando en el barco, cruzando el río hacia Uruguay. Había tenido un episodio de mareo, que sentía que se descomponía, que vomitaba, que esto, que lo otro, que patatín, que patatín, y mi hermana es psicóloga. Y me cuenta todo un cuadro que me ubicó perfectamente desde el punto de vista neurológico, qué podía estar sucediéndole a mi sobrino. Entonces ella me dice qué me parece, qué psicólogo podemos hacer en el consultar, que en Córdoba puede ser tal persona, quién le recomiendo acá en Buenos Aires. Y le digo, mira, antes de hacer una consulta por mi sobrino, le digo, vamos a hacerle una resonancia magnética. Se escuchó un silencio del otro lado. Ella me estaba hablando por teléfono, nosotros estábamos en la playa. Ya salió el médico, lo dijeron los hermanos. Claro, y mi hermana me dice así, eh, Kike, fue así. Me dice, ¿qué? ¿Vos pensás que mi hijo puede tener un tumor de cerebro? Le digo, mira, un tumor de cerebro no te voy a decir, pero sí un tumorcito dentro del cráneo, no de cerebro, pero sí de un nervio de un par cráneano. ¿Qué? Silencio del otro lado. Le dije, no te asustes, le expliqué lo que era, le digo, pero bueno, vamos a comenzar haciéndole una resonancia magnética. Dicho y hecho, Kike, le hicieron una resonancia magnética, y mi sobrino, mi sobrino es periodista, y tenía un tumor del nervio auditivo. Que, bueno, se habla de todo eso, lo que usamos todos, los auriculares y todas estas cosas, el teléfono celular, se hablan y se dicen muchas cosas, que pueden ser ciertas, yo no digo que no. Entonces, bueno, había que operarlo. Ese tumor es un tumor benigno, pero hay que operarlo, porque si uno no lo opera, crece, sigue creciendo. Y elegimos, a mi criterio, el cirujano, el neurocirujano, que más experiencia tiene en este tema en la Argentina, que es el doctor Hugo Galafasi, un gran amigo, una gran persona y mejor profesional. Entonces se vino mi sobrino de Córdoba, le hicimos la consulta, bueno, lo operó, anduvo muy bien mi sobrino, gracias a Dios, se resolvió, es un tumor benigno, está curado. Y hace, no sé, un mes, me llama, porque tiene una sobrina con un problema con una hernia de disco. Entonces yo la veo la sobrina y la empiezo a tratar. Y hoy a la mañana le hicimos el tratamiento que hacemos en quirófano, o sea, hacemos una inyeccióncita dentro del disco intravertebral con ozono. Para eso la llevamos al quirófano por un tema de asepsia, de cuidado para que no se infecte la paciente, porque le vayamos a hacer una cirugía. Se le hace una anestesia superficial, que nosotros llamamos neuroleptoanestesia, que es una sedación profunda, la que se hace en las endoscopías, cuando se hace la endoscopía, el paciente duerme un ratito una siesta y no se entera de nada porque no duele. Y bueno, hicimos un pinchacito y le pongo con una jeringa cargada con ozono, le pongo dos jeringas de ozono en el disco intervertebral. Terminó el procedimiento. ¿Para esto se trata de placas previas y todo? Sí, claro. Sí tenemos el diagnóstico confirmado por resonancia magnética. El diagnóstico lo hacemos como se hace siempre en la medicina. El paciente viene a la consulta médica y le cuenta al médico lo que siente. ¿Por qué consulta? Es lo que siente. ¿Qué le está pasando? Entonces el médico comienza orientándose qué puede ser, le hacemos un examen físico y en el examen físico semiológico podemos o confirmamos lo que estamos pensando o descartamos. Y siempre tenemos dos o tres diagnósticos más posibles. Después hacemos diagnósticos por imágenes, o sea, le sacamos fotos a donde suponemos que está la enfermedad, lo hacemos a través de tomografía computada, de resonancia magnética. Hoy en columna, buscando una patología del disco intervertebral, el estudio de elección es la resonancia magnética porque nos permite visualizar el disco intervertebral de una manera maravillosa, Quique. Y con eso ya certificamos el diagnóstico. Y si hace falta pedimos otros estudios, estudios neurofisiológicos, el electromiograma, potenciales evocados, cuando hay alguna duda, cuando hay necesidad de confirmar el diagnóstico. Bueno, la llevamos al quirófano y le hacemos una inyección. Y cuando termina el procedimiento, que es un procedimiento que en total, desde que el paciente entra al quirófano hasta que sale, puede llevar 25 minutos, media hora. Claro, él me miraba, digamos, contento, ¿no es cierto? Y un poco incrédulo, y dice, parece mentira. Dice, y hoy le hacemos esto y no se opera. No, hoy le hacemos esto y no se opera. Vamos a recordarle a nuestras amigas y amigos de cada sábado, de sala de médicos, que el teléfono para hacer consultas, o para lo que ustedes quieran, 5031-0714, cualquier duda que tengan. 5031-0714 es el contestador y allí está recibiendo toda la producción. Está Juan Ríos en la puesta en el aire, como cada sala de médicos, y debemos recordarle, además del doctor Grancha ser el director del Instituto Argentino de Osonoterapia, debemos recordarle que él es neurocirujano, con vasta experiencia y con varias cirugías encima, en columna, ¿no? 32 años, más de mil pacientes. Bueno. Creo que el señor, como experiencia, es suficiente, Quique. Y el doctor dijo, bueno, voy a alargar el bisturí y vamos a ver qué pasa con esto, porque hay una consulta que hace mucha gente, que se preocupa y todo, que dicen, bueno, me diagnosticaron que tengo problemas en la columna, que me opere ya, me dijeron. Y el doctor Grancha dice, espera un poquito. Bueno, fue así, Quique, realmente así comencé yo, cuando conocí esto de la ozonoterapia, me llamó tanto la atención, Quique. Yo creo que me pasó lo que le pasaba al famoso carburista que se dedicaba a arreglar carburador, y un día salió el primer auto con la bomba inyectora. Claro. Upa, y ahora, o sea, la combustión dejó de utilizar el carburador y pasó a hacerse la combustión por bomba inyectora. Bueno, algo así. Y yo tuve la suerte, Quique, que lo creí. Lo creí, entonces me fui a Europa a verlo. Pero ¿cómo se orientó por el lado del ozono? ¿A quién conocía que supiese de esto o ya estaban muy informados sobre el tema? Bueno, lo escuché en un congreso, en el Congreso Mundial de Neurocirugía del año 2001, en Sydney, Australia. Escuché a un autor italiano, un médico italiano, el doctor Alexandre, gran médico, que expuso ahí un trabajo de tratamiento de la hernia de disco intervertebral con ozonoterapia y fue el... ganó el premio de los trabajos del Congreso, ¿no? Ganó el premio del mejor trabajo del Congreso. Era toda una innovación, Quique. Ahora, la inmensa mayoría de los neurocirujanos, voy a hablar de lo que a mí me toca, no creyeron y piensan que no. Hoy siguen pensando que no. Hoy, ¿eh? Hoy. Yo no sé por qué, Quique, le creí. Y a mí me pareció maravilloso disponer de un recurso terapéutico no quirúrgico para resolver una patología, una enfermedad que siempre se había operado desde que había comenzado la cirugía allá por los años 30 y pico. ¿Y la recuperación en cuánto tiempo se puede dar? ¿Con ozono o con cirugía? Con ozono. Y con ozono, un paciente, la hernia de disco aguda, nosotros decimos que el 92% de los pacientes están sin dolor a los 5 semanas de haber comenzado el tratamiento. Sin dolor que no es curación. La curación nosotros la certificamos a los 6 meses con una resonancia magnética de control. Y ahí vemos el anillo fibroso, que es la parte más externa del disco intervitoral, está cicatrizado. Y esa inmensa hernia que estaba fuera del espacio intervitoral, que estaba dentro del canal espinal, desapareció totalmente. No existe más. Se borró. Como cuando te escribe con lápiz y le pasa una goma y se borra, no está más la palabra. Bueno, exactamente eso le pasa a la hernia del disco intervitoral cuando le hacemos ozono. Siempre. No a veces. Además, no es que esté ni mucho menos que en contra de la cirugía y todo, pero estamos hablando con un neurocirujano para nada menos. Pero lo que hemos sabido siempre es que una operación de columna tiene sus riesgos y ha tenido, no tanto sucede en los temas de mala praxis, no es cierto cómo ha sucedido, pero que hay mucha gente que se vio perjudicada porque con el tiempo ha tenido algunos problemas. Pero sí. Uno conoce parientes. Sí, Quique, por supuesto. La cirugía es un recurso terapéutico válido y fue válido durante muchísimos años. Antes no sabíamos hacer otra cosa y bueno, era lo mejor que le podríamos brindar al paciente. Gracias a Dios estas cosas van avanzando, Quique. La medicina avanza igual que el resto de la ciencia, igual que la tecnología. Por eso hemos llegado hoy a este tratamiento. Pero además esto no queda acá, Quique. Esto no queda acá. Hay nuevos tratamientos que se vienen ahora, en presente, no a futuro. Esto no son estudios, ni mucho menos investigaciones que se están haciendo. Sí, 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 en el mundo entero, no solamente en la Argentina, en el mundo entero. Donde además cuando una persona tenga un disco intervertebral desgastado, que es lo que nos pasa a todos los seres humanos que usamos el disco intervertebral como cualquier otra parte del organismo que utilizamos, se nos envejece el corazón, se nos envejece el cerebro, se nos envejece el riñón, el hígado, se nos envejece el disco intervertebral. Bueno, poder remozar esas células viejas gastadas del disco intervertebral, hacerlas de nuevo y hacer un disco intervertebral nuevo, con nuestras propias células. Esto es el inicio de la medicina regenerativa, Quique. Se ha logrado, hay un médico argentino que estuvo acá en este programa, invitado nuestro, el doctor Moviglia. Ellos han logrado generar cartílago en una cápsula de pétrigo, o sea, en laboratorio, generar cartílago donde no había cartílago. Eso ya está logrado, Quique. Son los primeros pasos, pero son importantísimos. Es crear tejido donde no había. Eso es una maravilla, Quique. Claro, mucho menos. Bueno, y eso no se está haciendo. Esto sin ningún tipo de problemas de edad, digamos. Sin ningún problema de edad. Sí, sí, siempre tenemos que tener en cuenta que, claro, cuanto más joven es la persona, más vitalidad tienen los tejidos. Pero aún con gente adulta se puede conseguir esto, Quique. Sí, sí, con gente adulta. Mire, yo en este momento estoy atendiendo a una señora de 72 años, buena moza, mira qué linda señora, que hace 25 años la operé de una hernia de disco intervertebral. Y ahora vino a buscarme de nuevo porque tuvo otro problema similar, 25 años después, los 72 años, que no es muy frecuente. Y le dije, bueno, pero esta vez no la vamos a operar, le vamos a hacer ozono. Y hoy la tratamos en el quirófano de la Clínica Sagrada Familia. O sea, eso es lo que yo hago todos los sábados en quirófano. Vamos a destacar, y ya que van pasando los minutos de esta sala de médicos, y hoy con lo que había pedido mucho, muchas amigas, muchos amigos, que hablemos del ozono, porque el doctor Allá es una de las personas que más sabe de nuestro país, es que no solo se queda en el tema de tratamientos de columnas, el ozono en la medicina, y lo del Instituto Argentino de Sonoderapia. Tenemos también el tema de artrosis, tenemos el tema de medicina deportiva, cosas que el doctor y todo su equipo han trabajado muchísimo durante todos estos años. Pero Quique, eso es un tema que no acaba nunca, no acaba nunca. Acá vamos de tener el primer nadador argentino, yo no me acuerdo de Nicolau, no quiero decir esta cosa, porque no me acuerdo si Nicolau llegó a tener una medalla de bronce o no, lo que sí me acuerdo, que Nicolau era el candidato a la medalla de oro en las Olimpiadas de Australia, y el colectivo de la organización pasó a buscarlo tarde, lo llevó a pasear por toda la ciudad, lo llevó tarde a donde se corría la carrera, y como llegó tarde lo descalificaron. Él llegó con tiempo, bueno, fue toda una cosa bastante desagradable que le hicieron los australianos a Nicolau, y por eso Nicolau no es medalla de oro, pero era el mejor nadador de esa época, ganaba esa carrera, como los australianos sabían que ganaba, lo dejaron fuera de competencia. Y su primo, un gran locutor, profesor nuestro. Y bueno, ahí está. Son cosas que suceden, ¿no? Y no solo en la Argentina, en el mundo entero suceden. Con mucha altura, lo dejaron fuera de competencia. Bueno, ahora tenemos otro chico, Gabrich, que acaba de ganar una medalla de bronce, una maravilla el chico. Ese chico sufre de la columna, Kike. Ah, no me digas. Ese chico tiene problemas de columna, ha debido dejar de entrenarse. Esto lo he leído en el diario, yo no soy un estudioso de la vida de los deportistas. Esto se le ha publicado en el diario. A causa de lumbalgias ha estado mucho tiempo sin entrenarse. Bueno, hoy eso es una pena, es una lástima que un deportista de semejante nivel tenga que suspender un entrenamiento durante seis meses, su entrenamiento durante seis meses, para poder recuperarse de un dolor de espalda. Hoy no se justifica eso, Kike. Hoy no se justifica. Disponemos de recursos terapéuticos como para resolver eso en mucho menos tiempo y resolverlo bien. Pero bueno, se irá conociendo de a poco. Los médicos deportólogos irán aceptando este recurso terapéutico progresivamente. Para poder atender, pero no solo a los deportistas, a toda persona que tenga dolor de columna. Porque esto no es privativo de los deportistas. Ni un deportista porque tenga dolor de columna es más importante que un paciente con dolor de columna que no sea deportista. Además lo bueno de reiterar que los estudios no son complicados, no son lentos. No, los estudios son simples y sencillos, no hay que darle ni una inyección. Una resonancia magnética nuclear se hace sin necesidad de hacerle ninguna inyección a un paciente. Y los tratamientos que hacemos nosotros, bueno, algunas inyeccioncitas damos, pero antes eran cirugías, Kike. O sea, se ha avanzado muchísimo en esto. Vamos a recordar que estamos en el 50310714, 50310714, y ya llegan mensajes. Sí, buenas tardes. Estoy escuchando al doctor, el dueño del Instituto Argentino de Sonoterapia. Quisiera, si fueran amables, de informarme el teléfono y la dirección del Instituto Argentino de Sonoterapia. Mi nombre es Beatriz. Bueno, Beatriz, 4804-2995, 4804-2995, es uno de los teléfonos. 4809-3110, es el otro, 4809-3110. Lo pueden ubicar muy fácilmente en internet, tiene una página muy completa. ¿Y la dirección, doctor? La dirección es Avenida Las Heras, 2963, piso 13. ¿Las Heras? 2963, piso 13. Muy bien, es muy fácil el acceso del barrio y todo. Doctor, ¿y con la artrosis, cómo es el tema de la zona? Bueno, con la artrosis, la zonoterapia es un tratamiento también que ha revolucionado el resultado en el tratamiento de la artrosis. Artrosis es una enfermedad, siempre se, desde que yo estudié medicina y desde mucho antes, siempre hacemos una distinción los médicos en cuanto a artritis y artrosis. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ¿cuál es la diferencia? Acá estuvo el doctor Aymale que nos explicó muy bien cuál es la diferencia. Siempre hemos dicho que la artritis es una enfermedad, por llamarla, hay muchas causas de artritis, pero la más frecuente y la que más daño causa, la más importante, por la trascendencia de la enfermedad, por el daño que nos trae, es la artritis reumatoidea, que es una enfermedad del sistema inmunológico. La que tiene casi todo el mundo, digamos. Le llamamos enfermedad autoinmune, ¿sí? Es una enfermedad inflamatoria por excelencia. O sea, el organismo desconoce las células cartilaginosas de una articulación, de las articulaciones del cuerpo, y entonces las ataca pensando que es un tejido desconocido, es un tejido ajeno al propio organismo. Y en realidad es el tejido nuestro, ¿sí? O sea, se confunde el sistema autoinmune y va y los ataca. Por eso se llama una enfermedad autoinmune. Y la artrosis es una enfermedad que yo cada día... Esto es algo mío, no se puede decir académicamente, pero es algo que yo poco a poco, será porque veo tantos pacientes con artrosis, estoy diciendo que en realidad, no sé si es una enfermedad del ser humano, o es un estado natural del desgaste del ser humano cuando llega a determinada edad. Pero también es cierto que hoy vemos pacientes jóvenes con esta artrosis, ¿sí? Entonces, bueno, la artrosis es algo que nos sucede a todas las personas que hemos pasado los 60 años. O sea, empezamos a usar anteojos, nos ponemos canosos, se nos cae el pelo, nos empiezan a salir arrugas en la cara. Bueno, es una enfermedad la arruga de la cara, es una enfermedad la alopecia, la caída del cabello por la edad, sí o no, eso lo podemos discutir. Pero es un estado natural en el ser humano que se presenta prácticamente a todos los seres humanos después de, digamos, de la sexta, séptima década de la vida. Y ahí comienza. Algunos comienzan antes, ¿no? Y se dice que es una enfermedad degenerativa, no inflamatoria. Pero aún esa enfermedad degenerativa tiene en sí una inflamación. Hay producción de sustancias que son proinflamatorias, que generan inflamación, que lesionan. Y la ozonoterapia es un modulador del sistema inmunológico, es un modulador de la inflamación. O sea, baja la inflamación, reacomoda al sistema inmunológico para que baje esa inflamación. Entonces es un tratamiento que está revolucionando totalmente el resultado de los tratamientos de la artrosis. Porque, por otro lado, ¿qué le damos a las artrosis? Los llamados AINE, o sea, medicamentos antiinflamatorios no esteroides. Y en casos muy extremos también podemos usar los esteroides o los corticoides. Pero son medicamentos de un gran efecto, muy útiles, que cuando uno los usa en largo tiempo, generan muchos problemas. Y como es una enfermedad que nunca se cura, sabemos que lo vamos a tener que usar durante mucho tiempo, esos medicamentos. El ozono lo podemos utilizar durante años, según arte, y nunca vamos a ocasionar daño a nadie. Esa es la gran ventaja de la ozonoterapia. Sí, el corticoide es muy perjudicial. Como lo que cura, enferma por otro lado. Sí, 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 sí. Y además son tratamientos que uno los hace, que duran meses y medio, dos meses, y después pasan muchos años que ese paciente no vuelve al consultorio porque está sin dolor. Qué bueno. No es que tiene que seguir en tratamiento. No es algo que se cure, pero la calidad de vida cambia totalmente. Claro, Quique. Hay muchas cosas que nosotros los médicos no podemos curar, pero tratamos con muy buenos resultados. Mucha de la, digamos, la diabetes en general no se cura, salvo algunos casos muy excepcionales, hay que entrar ya todo en un detalle. Pero digamos, la diabetes no se cura, pero se trata. Si nosotros dejamos un diabético sin tratamiento, el diabético se va a descompensar y va a fallecer por su diabetes. Si lo tratamos, pueden vivir muchísimos años. Bueno, la artrosis no es una enfermedad que nos lleve a un riesgo de vida, pero nos hace sufrir muchísimo, nos discapacita y nos invalida muchísimo, Quique. A unas personas jóvenes. Seguramente, seguramente. 4809-2995 es el teléfono del Instituto Argentino de Osonoterapia. Allí está el doctor Gallá con todo su equipo, maravilloso. Y además de estar con el tema del ozono, está trabajando muy bien y satisfactoriamente con el tratamiento rico en plaquetas, ¿no? Así es, así es. El plasma rico en plaquetas es un tratamiento que se viene utilizando, los odontólogos lo vienen utilizando desde comienzos de la década del 90. O por lo menos ahí se empezaron a publicar los primeros trabajos, se empezaron a leer los primeros trabajos. Entonces, quizá alguna gente viene utilizándolo desde antes. Los odontólogos lo utilizan con mucho éxito y el uso más frecuente es cuando se cae una pieza dentaria o hay que extraer una pieza dentaria. Entonces queda, digamos, un espacio desocupado dentro del maxilar superior o del maxilar inferior. Queda un agujero, un hueco. Y eso hace que, como ese espacio está vacío, los otros dientes van perdiendo la alineación, se van corriendo a tratar de llenar ese espacio. Entonces se desalinea la dentadura y se generan muchísimos problemas. Bueno, se han, durante los, digamos, durante muchos años se han intentado resolver este tema de distintas maneras y los odontólogos encontraron la manera de hacer implantes. Entonces implantan en ese espacio una pieza dentaria artificial que ellos fabrican, que ellos construyen con mucho arte. Que ni se nota, Quique. Pero ¿cómo la agarran a ese hueso? En general, el que pierde las piezas dentarias es una persona mayor que tiene un hueso débil, un hueso blando, un hueso que, donde uno no puede asegurar bien un perno para asegurar un implante. Entonces se utiliza ese plasma rico en plaquetas para generar nuevo hueso, nuevo tejido, un hueso duro, fuerte, donde uno puede poner un tornillito, porque esa es la base del implante, donde uno puede poner un tornillito, un perno, llamémoslo como usted quiera, pero en realidad es un tornillito, y ese tornillito prende en ese tejido fuerte, se humaniza y queda tomado de ese hueso de una forma férrea, fuerte. Y después se pone la pieza dentaria y eso queda... ¿Esa es la aplicación en la odontología? En la odontología. ¿Y ustedes en qué le están aplicando? Bueno, nosotros habiendo aprendido de ellos y leyendo los trabajos de ellos, empezamos a utilizarlo en la regeneración de tejido, fue el comienzo de la regeneración y de la cicatrización. A medida que se ha ido avanzando el estudio de esto, el plasma rico, lo que estamos viendo es que es más lo que cicatriza que lo que regenera. Entonces nosotros lo hemos estado usando en columna y en articulaciones. En articulaciones da muy buen resultado. Calma el dolor, Kike, calma el dolor. Una articulación, cualquier articulación sea, digamos la rodilla, el hombro, el tobillo, en cadera tenemos menos experiencia. Cuando uno lo utiliza intraarticular, le calma mucho el dolor al paciente. Nosotros tenemos en nuestra página una bailarina del Teatro Colón, que fue paciente nuestro durante muchos años, y ya, imagínense, fue paciente mío más de cinco años. Entonces, bueno, yo le tenía cariño, simpatía, ¿no es cierto? Y un día la estaba tratando y ella me dice, doctor, pensar que gracias a ustedes, yo prolongué mi carrera artística cinco años. Cuando yo llegué a ustedes, yo ya había decidido dejar de bailar porque no podía bailar. Y esa chica se retiró del Colón a los 39 años. No muchos bailarines llegan hasta los 39 años. Bueno, cinco años se le prolongó su carrera artística, gracias a que le fuimos tratando ese tobillo, y ella durante cinco años pudo bailar. No solo eso, y además con todo el físico, bien por el tema de la ausencia de medicamentos que agreden. Así es, así es, sí. Estamos con el doctor Aníbal Granja, que es el conductor de sala de médicos, a las 16.30 minutos. Estamos con una temperatura, en este momento, de 18 grados, 95 el porcentaje de la humedad, tiempo inestable, alerta, meteorológico. Estamos en sala de médicos, y lo que mucha gente había pedido, que era que tratara el tema, una de las personas que más sabe de nuestro país, de la aplicación del ozono en la medicina, que es el doctor Aníbal Granja, el conductor de este programa. Estamos para una pausa y seguimos. En sala de médicos, consultamos a los principales profesionales de la salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música 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 Así hicimos una pausa en esta sala de médicos con muy buena música, elegida por Juan Ríos, así quedó muy bien, tenemos el teléfono para que ustedes se comuniquen, 5031-0714, 5031-0714, sala de médicos, con el doctor Aníbal Granja, que es el director del Instituto Argentino de Ozonoterapia. Música 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 Te le digo, no es seguro, habría que ver qué patología tiene usted en la rodilla, muy posiblemente sea una artrosis en esa parte de la rodilla. Y sí, la zonoterapia, inclusive el plasma rico en plaqueta, también potenciado por la zonoterapia, también pueden ser recursos terapéuticos útiles para intentarlo con usted. Estela, de Lomas de Zamora, también consulta al doctor Granja, he sido operada de columna, pero no estoy bien, aún sigo con dolores. ¿Se puede decir con dolores después de ser operado de la columna? Más del 50% de los pacientes operados de columna vuelve a tener dolor antes de los 5 años de operado. Esa es una pregunta mía, ¿no? Porque Estela lo que quiere saber es si es posible tratarse con ozono a pesar de haber pasado una cirugía. Y sí, Kike, recién le dije yo que el 30% de los pacientes que nosotros tratamos vienen con dolores posoperatorios. Estela, es una pregunta así, donde yo para contestar con exactitud necesitaría tener más información, pero en principio, le diría, sí, los pacientes con dolor posoperatorio, con dolor de columna posoperatorio, son candidatos al tratamiento con ozonoterapia y en la inmensa mayoría de la vez se obtienen resultados muy beneficiosos. Tenemos una consulta de Karina, del barrio de Villa del Parque, doctora Anjá, bueno, lo crea tanta, a más le pasa. Tengo una beba de un año y medio, tira sus juguetes al piso todo el tiempo, un día, cuando quise levantar uno, me quedé dura y doblada y no podía enderezarme. Aún siento dolores y pregunta, Karina, si es para preocuparse. No, Karina, no es para preocuparse. Si usted acaba de tener una beba tan chiquita, debe ser usted una persona joven. Los bebés hacen esas cosas, los bebés son amorosos y son juguetones y hacen todas esas travesuras, tiran los juguetes al piso. Es un momento que pasa en su madurez evolutiva. No creo que sea nada serio ni nada grave y 90% o más de posibilidades que usted bien estudiada, bien diagnosticada y bien tratada, no va a volver a tener dolores de columna. Va a poder seguir recogiendo los juguetes del piso. No quiere decir que haya ningún desacomodamiento, ni mucho menos. No quiere decir, eventualmente puede haberlo, pero muchas veces quique en un mal movimiento, una distensión muscular, si uno no lo trata bien, persiste, perdura y duele, y duele, y comienza con un puntito doloroso y después es toda una zona dolorosa. Al tratándolo adecuadamente, muchas veces con recursos terapéuticos simples y sencillos de todos los días, se resuelve. Y si no, con ozono se lo resolvemos. Estamos hablando de la aplicación del ozono en la medicina con el doctor Daniel Agansac, que es un hombre que sabe mucho sobre este tema, y hacemos números. Entonces, ¿es analgésico, es antiinflamatorio, qué más? Es analgésico y es antiinflamatorio. Es un poderosísimo antibacteriano. O sea, donde hay una infección localizada en el organismo, usted pone una inyeccióncita de ozono y desapareció la infección. En dos o tres dosis de ozono en la zona infectada, desapareció la infección. Después lo que queda es el tejido inflamado, que va a seguir segregando, un líquido que poco a poco va a ir disminuyendo la cantidad hasta que esa cicatriz cierre. A mí me tocó tratar una señora, una señora alrededor de unos 55 años, una hermosa señora, que había tenido una cirugía de pulmón, que llevaba, creo que 20 años, ahora no me acuerdo exactamente, entre 15 y 20 años. Esta señora era una persona que disponía de medios para consultar, había consultado en Estados Unidos, había consultado en París, había consultado en Roma, y no había logrado, había quedado con una fístula posoperatoria. A raíz de esa fístula hizo consultas en París, en Estados Unidos, en varios lugares, en Roma me acuerdo, y en algún otro lugar más había consultado, por supuesto acá en la Argentina. Y en todos esos años no había logrado resolver el problema de su fístula. Y un día me consultan, ¿sabe quién era uno de los médicos tratantes? El doctor Moviglia, que lo tuvimos acá hace poco. Hombre que sabe. Sabe muchísimo. Entonces él programó todo un tratamiento, con los tratamientos que hacer, en base a células mesenquimales, y me dijo si yo lo podía ver, la vi a la señora, y conversando con él, los dos llegamos a la misma conclusión, que la señora no podía cerrar su fístula porque estaba infectada, Quique. Entonces por eso no cerraba la fístula. Mientras usted tiene un cuadro infeccioso en un tejido, nunca va a cicatrizar ese tejido. Entonces comenzamos a hacerle ozono con una sondita muy finita, íbamos, entrábamos por la piel, pero iba hasta el pulmón esa sonda, en un recorrido que estaba labrado desde años y años, ¿sí? Y le fuimos poniendo ozono. Y cada vez venía menos líquido, cada vez venía menos líquido, cada vez venía menos líquido, al final cerró y se curó. Se terminó con la fístula. ¿Y con qué? Con un método muy sencillo, con una sondita, que con una jeringa con ozono. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y cuánta gente ha tenido problemas con esa fístula. Y la sigue teniendo. La siguen teniendo, Quique. Escuchemos otro mensaje, doctor. ¿Cómo no? Sí, buenas tardes. Todos los sábados escucho la audición, sala de médicos. Me parece muy interesante. Quería preguntarle al doctor que está hoy. Yo sufro muchísimo de la columna porque tengo una sifosis y artrosis. En este momento está con una faja ortopédica. Quería preguntarle justamente si es bueno ese método. Mi nombre es Nélida y soy de Belgrano. Gracias. Nélida. Bueno, acá hemos tenido a la doctora Salazar, lo hemos tenido al doctor Aymale, que han explicado este tipo de cosas. Usted tiene una patología postural, como es su sifosis. No sé qué edad tiene usted, Nélida, pero en general, una patología postural con una buena rehabilitación y ozonoterapia, yo le diré que la inmensa mayoría de los pacientes logran superar su dolor. Creo que sí, que usted es una paciente para que sea tratada con ozonoterapia, pero no con ozonoterapia solamente, sino además con rehabilitación. Porque acá ambos tratamientos se potencian. En matemática, uno más uno es siempre dos, Quique. En biología, uno más uno puede ser cuatro o cinco. En biología. Y gracias a los biólogos por descubrir eso. Así es. Así ya lo creo. Andrés de Pompeya. Doctora, ya tengo 60 años. Es la primera vez que lo escuchaba, ahora me informé de qué se trata, ¿no? Dice que tiene uveitis. ¿Es posible tratarme con ozono y qué puedo lograr si lo hago? Vamos a empezar por lo que es uveitis, ¿no? Así es. Porque hace un rato estaba hablando de la edad, ¿no? Así es. Bueno, pero este es un muchacho. Si tiene 60 años para nosotros. Para mí es un muchacho, Quique. Menor que mi Jager. Y bueno, ahí estamos. Así es, es un muchacho de lo nuestro, Quique. Un pibe. Bueno, así nos tratamos, Andrés. Pero ¿cuántos tenemos uveitis y no nos damos cuenta? Y no, la uveitis, yo no puedo hablar con mucha experiencia porque es una enfermedad oftalmológica, es una enfermedad del ojo. Acá hemos tenido alguna vez un oftalmólogo, quizá ellos nos puedan contestar mejor. Pero sí, la uveitis puede ser debida a distintas causas, Andrés. Si esto fuera una uveitis autoinmune, la sonoterapia podría ayudarlo. Sí que podría ayudarlo. ¿Se la considera, no? Una enfermedad autoinmune. Sí, algunos tipos. Sí, puede ser infecciosa también, ¿sí? O sea... ¿Y los efectos cuáles son? ¿Nos ocuéramos sin visión? Bueno, tiene problemas en la visión. Sí, 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 sí. Porque es lo que irriga, digamos, al ojo, ¿no? Claro, sí, la uvea. Puede tener efectos bastante severos sobre la visión, Quique. No me puedo explayar mucho en el tema porque realmente es un tema oftalmológico muy específico. Pero... ¿Y habrá algún oftalmólogo que diga, hágase un sono que le va a ir mejor? Hay dos o tres oftalmólogos en Buenos Aires que utilizan la sonoterapia. Sí, el doctor Watson es un excelente oftalmólogo, un médico de muchísima experiencia, es profesor universitario, es un hombre de un gran nivel académico y científico. Él tiene mucha experiencia con la sonoterapia y realmente si usted, Andrés, tiene interés, yo puedo conseguirle los datos del doctor Watson y puedo darle los datos de él para que usted pueda hacer una consulta. Quizá él le pueda ayudar. Bueno, qué maravilla y en cuántas cosas puede estar presente el ozono como es en esto también, ¿no? Bueno, tenemos también, dentro de las aplicaciones, y tenemos gente joven también que nos escucha y todo, que aquellos que pretenden, yo ya no lo hago más ni mucho menos, ¿no? Pero un día que uno tiene franco o algo, y bueno, salgo a correr un rato y uno vuelve rengo, ¿no es cierto? Ah, sí. Y no rengo porque piso mal o algo, porque o algún desgarro o algún daño un poquitito más importante, ¿no? Allí está el ozono, también juega ahí. En las lesiones musculares y tendinosas, la ozonoterapia es una perla, es una maravilla la respuesta a la ozonoterapia de este tipo de lesiones de tejidos blandos. La tendinitis, se dice que normalmente una tendinitis, un tendón, cuando se lesiona para recuperarse, puede llegar a demorar entre un año y medio a tres años. Por eso la tendinitis es tan residivante. La distensión muscular y el desgarro, no, se resuelven los problemas en mucho menos tiempo, es más sencillo tratar un desgarro y una distensión muscular. Pero ahí la ozonoterapia no va como único tratamiento. Todo lo que se puede hacer de rehabilitación, de fisioterapia, es muy útil. Por supuesto, el reposo, ¿no es cierto? La medicación ayuda mucho también, Quique. Y la ozonoterapia aquí es una terapia coadyuvante que ayuda a que esta persona se recupere más rápido y que la calidad de recuperación final sea mejor que si no hace ozono. ¿No se fue claro? ¿Se entendió bien? Sí, sí, y varias veces fuera del micrófono hemos hablado con el doctor porque está hablando desde, no solo de lo que sabe, sino de la experiencia, porque ha atendido incluso a deportistas, ¿no? No, sí, Quique, sí. Mire, de la gente que fue ahora a los Juegos Panamericanos, ahí hay dos deportistas de élite muy conocidos que fueron pacientes míos. Una de ellas con una hernia de disco, que por discreción no la voy a nombrar porque no tengo autorización de ella para nombrarla, pero es una titular en uno de los seleccionados nacionales femeninos. Y la otra jugadora, la otra deportista, también es titular en otro de los seleccionados femeninos. ¿Alguna pista? ¿Les fue bien o les fue mal al seleccionado? Muy bien, muy bien le fue, muy bien le fue, pero no le voy a dar más pistas que eso. No, no, solamente. Le fue muy bien. Y la otra es una deportista que fue a las Olimpiadas de Londres, fue lesionada y jugó lesionada, y eso fue en julio, y yo la vi en noviembre en mi consultorio, y en noviembre le resolví el problema, y hasta el día de hoy ella no ha vuelto a tener problemas, si ella me está escuchando sabe a quién me refiero. Y la verdad es que les tengo un gran cariño, porque yo siempre he sido admirador de esa selección femenina, y son realmente maravillosas esas chicas. Qué bueno, eh. Son un orgullo para la Argentina. Pero cómo ha beneficiado esto, ¿no? Mirta de Palermo, doctora Anjouzat, ¿cuáles son los efectos, y esto lo pregunta mucha gente también, porque ante cualquier remedio, lo que hablábamos de lo que es, digamos, los remedios habituales, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los efectos colaterales en este caso del ozono? Los efectos colaterales del ozono son muy poquitos, Kike, gracias a Dios. Esa es una de las grandes bondades de la ozonoterapia. Nunca podemos decir que un tratamiento en medicina es inocuo. Inocuo quiere decir que tiene riesgo cero. Pero el riesgo del ozono casi no existe, Kike, casi no existe. Hay una enfermedad que, no vamos a dar el nombre técnico porque es una cosa rara, pero, digamos, la enfermedad se trata de, cuando uno come habas y le caen mal las habas, cuando uno no puede digerir las habas, eso se llama fabismo. Y es por la falta de una enzima normal en el ser humano, cuando no tenemos esa enzima no podemos digerir las habas. Como la ozonoterapia tiene una gran injerencia en ese metabolismo, en el metabolismo del glóbulo rojo, y se hace con esa enzima, está contraindicado a cero. Pero sonoterapia en esa situación. Es una situación muy poco frecuente, muy rara. Y después, en realidad, desde el punto de vista biológico, no existe otra contraindicación. Sí, voy a decir que en Argentina, en Argentina, porque en otros lugares del mundo no es así, nosotros jamás hacemos o aplicamos ozonoterapia a una señora embarazada. Por un problema de riesgo médico legal para el médico, no para la mamá, ni para el embarazo. Porque si imagínense que una señora embarazada llega a tener cualquier problema en su embarazo, lo primero que van a opinar los médicos, la familia, los abogados, su señoría, el juez va a decir con absoluta ignorancia, pero van a decir, la culpa la tuvo el ozono. Mientras no se pueda demostrar lo contrario. En realidad, los rusos presentaron hace muchos años en Cuba, 10.000 embarazos de alto riesgo tratados con ozonoterapia, con embarazo a término y nacimiento de niños normales. 10.000. Pero eso no lo podemos aplicar en la jurisprudencia argentina, entonces nosotros, por absoluta prevención, no utilizamos ozonoterapia a los embarazados. Y después, en la señora embarazada. Por eso, después de eso, no hay ninguna otra contraindicación. Bueno, la pregunta es muy sencilla, ¿no? Pero, no sé si la respuesta es tan sencilla, pero es lo que pregunta todo el mundo. ¿Cómo actúa el ozono en el físico, en el cuerpo humano? Bueno, ¿cómo actúa? Usted sabe que nosotros tenemos una especialista acá en explicar estos temas, que es la doctora Ángeles Herario, que trabaja conmigo hace muchos años. Ella ha hablado en Argentina y muchas veces en distintos países europeos, en distintos países de Latinoamérica, inclusive ahora, en octubre, se hace el Congreso Mundial de Ozonoterapia Ibero Latinoamericano, pero en realidad es un Congreso Mundial, internacional, en Perú. Y la doctora Herario es una de las personas que va a abordar el tema de efectos terapéuticos del ozono en la inflamación. El ozono fundamentalmente regula el estrés oxidativo. Tenemos que empezar a explicar qué es el estrés oxidativo. Nosotros por el hecho de respirar oxígeno nos oxidamos, y eso es perjudicial para el organismo. O sea que está en nuestra naturaleza, una de las cosas que nosotros más necesitamos para vivir es el agua y el oxígeno. Si no respiramos oxígeno, no podemos sobrevivir. Bueno, pero pagamos un precio por respirar oxígeno, que es la oxidación. La naturaleza es muy sabia y ha puesto otros mecanismos de defensa en el organismo, que son las defensas antioxidantes, las enzimas y defensas antioxidantes. Entonces, nos oxidamos y esas defensas nos protegen de esa oxidación. Y vivimos en un equilibrio, oxidación-antioxidación. Cuando ese equilibrio se rompe, nos enfermamos. Ya sea porque suben los oxidantes o porque disminuyen los antioxidantes o ambos a la vez. Entonces, el ozono modula ese estrés oxidativo. Cuando nosotros estamos en estrés oxidativo, se producen toda una serie de sustancias, que son muchas, Kike, no es una sola, que favorecen la inflamación. Como el ozono disminuye el estrés oxidativo, disminuye la producción de estas sustancias que favorecen la inflamación. Entonces, el ozono modula, disminuye la inflamación. Entonces, decimos que el ozono es un modulador del sistema inmunológico. Modula la inflamación. Modula el estrés oxidativo y modula la respuesta inflamatoria. Prácticamente, casi todas las enfermedades del ser humano cursan con inflamación. Y el mecanismo disparador, en muchas de ellas, en la mayoría de ellas, es el estrés oxidativo. Fíjese usted, en teoría, la aplicación que puede tener la ozonoterapia en la medicina. Después, otro efecto clásico del ozono, que fue el primero en conocerse, es el efecto antibacteriano. Donde haya una bacteria en el organismo, usted le pone ozono a esa bacteria. Pone esa bacteria en presencia de ozono y esa bacteria se destruye. Ya sea una bacteria, sea un virus, sea un protosuario, sea un parásito unicelular, desaparece, no pueden sobrevivir en un medio ozonizado. Y el otro efecto maravilloso de la ozonoterapia es que mejore el metabolismo del oxígeno. Mejore el metabolismo del oxígeno. Todas aquellas personas que, supongamos, el fumador crónico, que tiene una insuficiencia pulmonar, que tiene dificultad para metabolizar el oxígeno, que no lo metaboliza bien, la ozonoterapia ayuda a esa persona a sacarle más provecho al oxígeno que respira. Esos son los efectos principales de la ozonoterapia. Tenemos que recordar a nuestros amigos y amigos que escuchan siempre Salad de Médicos, que bueno, es sabido, siempre con la humildad que transita su carrera, el doctor Granjat, pero para los que no lo saben, el doctor fue distinguido por una prestigiosa revista mundial sobre ozonoterapia, por lo que publicó el trabajo de investigación hecho por el doctor Granjat y todo su equipo del instituto, así que tenemos que felicitarlo, doctor. Ah, muchísimas gracias, Kike, muchísimas gracias. Sí, eso es cierto, es cierto. Nosotros hemos abrazado el tema de la ozonoterapia con la misma pasión que yo abracé la medicina el día que me recibí. Eso es así. Estudiamos ozonoterapia, seguimos las publicaciones internacionales y también lo voy a decir con la mayor humildad, porque es cierto, Kike, la mayoría de las cosas que nosotros sabemos, las leemos, las aprendemos por lectura. Después las practicamos en nuestro consultorio, en nuestra atención diaria. Y ahí, ahí sí, hemos llegado a conclusiones novedosas. ¿Sí? Porque la medicina es así, uno necesita un conocimiento teórico para practicar la medicina, ¿no? Podemos dedicar a hacer medicina si no tenemos el conocimiento teórico suficiente. Pero también nuestra observación diaria y nuestra experiencia diaria también puede aportar al paciente y a la medicina. Desde ese lugar... Ustedes mismos han contado que se han hasta sorprendido alguna vez por el resultado de algún tratamiento, ¿no? Así es, muchas veces, Kike. Por eso lo hemos abrazado con tanta pasión. A mí me ha dado grandes satisfacciones el ver tantos pacientes con problemas no resueltos que se lo hemos podido resolver gracias a la ozonoterapia. Pero quiere decirle que nosotros no hemos sido... Estas cosas que yo estoy explicando, no las hemos ido inventando nosotros. Estos son más de 120 años de historia de la ozonoterapia en la medicina, porque esa es otra cosa que quiero destacar. Seguro. Si alguien no escuchó alguna vez que lo ha contado el doctor, en la guerra tuvo mucha importancia. Pero claro, por supuesto. El efecto antibacteriano. ¿Se acuerdan que siempre decíamos las infecciones de los soldados de la guerra? ¿Sí? Bueno. Nosotros hemos ido recogiendo, recogemos todas estas publicaciones a través de la lectura y pudimos hacer un aporte muy importante en cuanto a los mecanismos de acción de la ozonoterapia en el tratamiento de la hernia de disco. Eso es producto de nuestra observación. Sí, es así. Y así es como estamos transitando esta tarde sala de médicos con algo que la gente quería escuchar dentro de todos los médicos que han venido y nos han visitado, las prestigiosas figuras que han venido a la guerra de medicina, sobre lo que sabe el doctor sobre la aplicación del ozono en la medicina y con su instituto, que es el Instituto Argentino de Ozonoterapia. Vamos a reiterar el teléfono, 4804-2995. 4804-2995. Pueden visitar IAOT por internet. La página es muy completa y puede sacarlos de cualquier duda. Y así estamos llegando casi al final y hoy es un día muy especial, doctor. Pero, Kike, acabamos de tener la llegada de una persona que es una visita de lujo en nuestro programa y además estamos para festejar cumpleaños. A ver, cuéntenos, Kike, ¿cómo es esto? ¿Cómo es el cumpleaños ayer? Sí, cumpleaños el jueves. El jueves. El 6 de agosto. Felicidades. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muy contenta de cumplir un año más. Está bueno. Antes siempre caía el Día del Niño cuando yo era chica. Ah, lo cambiaron ahora, claro. Lo que pasa es que después la cambiaron a la segunda semana por una cuestión económica, porque no todo el mundo cobraba en la primera semana. Pero... Qué problema para los regalos era, ¿no? Ah, siempre ligaba a dos. Es bárbaro. Es que es lindo eso. Es lindo. Bueno, felicidades de todo el equipo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, chicos. Y del operador y todos, ¿eh? Sí, lo sé. Lo sé y realmente es un placer que ustedes me entreguen la posta porque ya me dejan al público calentito. Con un montón de cosas. Dejamos al público festejando tu cumpleaños, María Luján. Pero claro que sí, siempre cuidándose con todos los consejos que da el médico, ¿no? Acá el doctor Granjat, que es un honor tenerlo, porque es realmente una eminencia, todo lo que tiene que ver con la sonoterapia. Así que es un placer tenerlo, que realmente creo que Radio Cultura está muy, pero muy feliz de saber que cuenta con usted. Muchísimas gracias, María Luján. Bueno, no sé qué contestar, Quique. Me apabulla tantas cosas. Seguro. Pero además, se jugó la producción, ¿no? Ya lo creo, ya lo creo. Ah, con un regalito. No tiene límites la producción. Qué bien, es una maravilla. Bueno, muy buen programa, María Luján, como siempre, ¿no? El buen periodismo llega aquí a Cultura una vez más con María Luján Batallán. Gracias, muchachos. Su despedida, doctor. Buenas tardes a todos, nos vamos de sala de médicos, nos despedimos hasta el sábado próximo a las 16 horas, y lo dejamos con María Luján Batallán y su programa Buscando Títulos. Juan Ríos en la puesta en el aire, muchísimas gracias, Juan. A seguir compartiendo este sábado. ¡Gracias!